Su misión es conectar al país con el mundo a través de proyectos de infraestructura. La tuya es conocer el balance de estos proyectos. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, periodo 2011-2016, jueves 16 de junio, 3.30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANI, Agencia Nacional de Infraestructura,